séptima palabra padre en tus manos encomiendo mi espíritu señor te ofrecemos a los pueblos del sur de Mérida que hoy les corresponde a esta zona pastoral la meditación de esta palabra y en su nombre lo hacemos padre en tus manos encomiendo mi espíritu es el grito esperanzador del señor es la última palabra de serenidad y de paz del jesús hombre que pasó por el mundo haciendo el bien ya ha gastado todas sus fuerzas ya ha agotado todo su potencial humano psicológico espiritual emocional afectivo y ahora sólo queda una palabra en tus manos padre y aquí en adelante lo que tú quieras señor como tú lo quieras como tú seas tu voluntad señor cuántas veces en la vida nosotros se nos olvida que no solamente con nuestra fuerza que no es solamente nuestro empeño nuestro empuje ya lo dijo jesús si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles el salmo nos invita a reflexionar que sólo en las manos de dios sólo en las manos del que lo puede todo podremos hacer obras maravillosas como maría en tus manos en comiendo mi espíritu padre en tiempo de coronavirus de pandemia en tus manos padre encomendamos nuestra vida nuestra salud